¿Nunca te has parado a pensar cuántas cosas tenemos en común? ¿Tan diferentes crees que somos? Soy dependienta y en mi día a día realizo funciones como atención al cliente, reposición de ropa, atención en caja y descarga de mercancía. Soy Yudina y soy trabajadora de Primark en Barcelona. Yo soy dependienta y en mi día a día me encargo de reponer lo que nos llega, de hacer cambios en los departamentos que sean necesarios, atiendo y ayudo a los clientes a buscar sus productos, también intento que esté todo lo mejor organizado, además también en su casera hago cambios de producciones, tax pay. Trabajo 40 horas semanales y mi sueldo es de 22.000 euros bruto anual. Trabajo 1.300 horas y gano unos 18.000 al año. ¿No crees que las personas que hacemos lo mismo trabajamos lo mismo? ¿Deberíamos tener las mismas condiciones?